Ven, 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 ven Ven, 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 ven Lo que la arena pide es que el agua lleve para que la castigue Prende esa llatra pa' que se active No te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue Lo que tu mami te dio ya muevelo Y si aguanta presión, guayalo No me toquete en cuidado Si te luces te vas por ley Shorty, shorty con tu porter, me quedé el soporte Conmigo es que nunca, si no estoy hablando de la corte La música está movida, le subí la velocidad Pa' que rebote esa chapa como si fuera el resorte Con ese vibe, ven, ven, ven Me ve lo que sé, yeah, yeah Con ese vibe, ven, ven, ven Me echa pa' acá, ven, ven, ven Con ese vibe, ven, ven Me enamoró usted, ven, ven Con ese vibe, ven, ven Suéltate, ma, suéltate, ma Bumbay, bai, 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 bai Bumbay, bai, bai, bai halls Un choque baila conmigo Un choque rompe hasta el suelo Un choque haré movimiento Un choque hoy me en un choque Andale, andale Un choque haré movimiento Un choque hoy me en un choque Con ese va y ven, ven, ven Me desloquece, ye, ye Con ese va y ven, ven, ven Me echa pa' acá, ven, ven, ven Con ese va y ven, ven, ven Me enamora usted, ven, ven Con ese va y ven, ven, ven Suéltate más, suéltate más Bumba que bumba y bumba y bumba y bumba Bumba que bumba y 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 b